Bueno Lo que no entiendo es por qué lo otro No me voy a ver Me servirá Venga señores, démonos prisa Cuando acabemos con las cajas pequeñas Nos ponemos con las grandes de la sala contigua Bajará bien, pero menudos capullos son los veteranos Ya habremos examinado como cien cajas No, 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 no Bueno, mientras no de la alarma Mientras no de la alarma Todo bien Esto no me vale de nada No, nada No, nada No, nada No, nada Vale, así poco a poco Tal vez debería comprobar sus archivos Así la haré más fino No, nada No, nada Vale. Joder. Esto es enorme. Bien, muchachos. Comprobad las cajas y luego abridlas. ¡Ay, cientos! Pues fíjate, tienes toda la noche para buscar... Me servirá. ¡Joder! Vale, cambian de sitio prácticamente al mismo tiempo. O sea, que a la que empiece a girar tengo que darme la vuelta y cascarle. O sea, van a lados contrarios. Vale, preparados. Venga, date la vuelta. ¡Que toca! ¡Que toca! Vale, guardias eliminados En vez de puños La próxima debería agenciar un cuchillo Más vale encontrarlos pronto Por lo menos que yo no sé cuál es el sector de dos Espera No Que le da los puños Que no me cago en la leche Le da a seleccionar los puños Y le pego un tiro Esto es enorme Bien muchachos Comprobad las cajas Y luego a abrirlas ¡Hay cientos! Pues fíjate Tienes toda la noche para buscar ¡Lo encontré! Por querer hacerlo rápido ahora Por querer hacerlo rápido ahora Me han pillado ¿Qué le vamos a hacer? Voy a tener que volver a hacerlo Con calma Todo porque se me ha sacado la pistola ahí Bueno, ya sabemos que las cajas están abajo Me lo podía haber cargado del tibia este Si que me diera Pero tu imbécil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni aquí La caja está en el sector de dos Pero no sé cuál es el sector de dos Venga, no me jodas Aquí están Aquí está Ya tenemos lo que queríamos Somos la leche, chicos Bien, lo cargamos y nos vamos Esa era la última Marchando No pienso ir atrás otra vez Vale, eres mejor conductor Pero no nos estampes contra algo No me jodas A conducir a la nombre Vamos a disparar Mierda ¿Hoyes eso? Vale, Tom Acelera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía, Tom! Esto no es nada cómodo, ¿eh? Por la puerta Han entrado en el depósito federal de Azuana Los sospechosos han cogido un camión Bloquead todas las calles Todos los colis de la ciudad estarán al caer Pero si yo soy una jacta de la mitad de arriba ¡Os larguemos las cargando leches, Tom! ¡Carretera cortada! ¡Busca otro camino! ¡Si nos ven, se liará una buena! ¡Más despacio! ¡Otro control! ¡Evítalo, Tommy! ¿Dónde está el camión? ¡Aquí vienen! ¡Ah, mierda! No 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 Vale, se nos queden las cuatro estrellas En breve Mierda, mierda, mierda ¿Cuántos agentes han mandado? Toma mejor otra ruta Vale, este otro no me han dado a los practicos O sea, que debe ser un camino Bravo Mierda Otro bloqueo Intenta evitarlo Mierda, mierda ¡No, no, no! Vale, por aquí salimos de la zona Ya hemos salido de la zona, hermoso ¡No, no, no! Juntos, ¿os decías que estos golpes son tu especialidad? Chicos, necesito concentrarme Habrá que volver al almacén sin la poli pisándonos los talones, ¿no? Claro, tenemos los diamantes y el jefe estará contento Eso es lo más importante Con la de cajas que hemos movido Más vale que esos pedruscos sean tan grandes como el Ritz Vamos, guarda la pistola, no voy a ser que dispare por accidente a alguien ¿Qué manzana en España? Pues claro, hermoso Ya son que eran 9 de la noche Vale, si en cuanto terminemos esta misión ya se acaba el stream Porque si no se destruye el directo Y no se queda resubido Y no cuenta Facebook nos hizo directos de más de 12 horas Así que misión cumplida, hermoso ¡Gracias! 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 Ya hemos llegado al objetivo ¡Eh, Pony! ¿Estás bien? Sí Sí, pero un par de cajas están hechas polvo ¿Tan mal están? Esta es la peor Mal asunto Como los puros se fastidian el don, se va a cabrear Joder, pero qué... Joder Es droga ¿Seguro? Sí Seguro ¿Y los diamantes? No hay Este es el auténtico botín No No, 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 no El don dijo que eran diamantes Abre las cajas que quieras, no los vas a ver Nos hemos jugado el puto pellejo por esta mierda Eso parece Mejor te calmas, Pony Ya viene el don De esto ni una sola palabra al don Si quería que lo supiéramos, nos lo habría contado Se ha engañado Ya, pero ahora, no digamos ni muh, ¿vale? De acuerdo ¿Pony? Sí Cerraré la bocaza ¿Algún problema, chicos? Una de las cajas está dañada ¿En serio? Ah, bueno, no es muy grave Habremos perdido algún puro Pero el resto de la mercancía debería estar intacta Además, creo que no hay nada más duro que el diamante Bueno, mi verga, quizás Bravo, muchachos, bravo Os habéis ganado un extra más que merecido ¿Descargamos las cajas en el almacén? No, podéis largaros Estos idiotas se ocuparán del resto ¿Seguro? ¿No me has oído? Vale, jefe Entendido Sam, llévame hasta el bar Claro, jefe ¿Os acercamos? No, iremos en tren Vale Nos vemos Bueno, jefe, les he engañado Hostia puta Ya no puedo más, Tommy Si nos trincan con la heroína Nos pudrimos en la cárcel Sí, ¿qué vas a hacer ahora? Lo que te conté ¿Lo del banco? Sí Me da igual lo que diga Sam Voy a dar ese golpe ¿Cuánto sacaríamos? ¿Te apuntas? Solo pregunto Sabía que podía contar contigo Y estos se van a ir a atracar un banquito Pues hermosos y hermosas, fin de capítulo ¿Qué banco es? El Gran Imperial Entre North Park y el centro Sí, he estado allí Hace tiempo Bueno No, en el minimapa No sale ni donde estamos, creo Ahora mismo No me lo marca Pues estamos aquí donde la flechita Y estamos al lado Mucha seguridad Será fácil escapar Los cajeros no tienen pinta de dar problemas No puedo hacerlo Ahora es aquí a las 9 de la mañana No lo pienso No venderé droga para el don No sé si se va a guardar aquí Pero hay que guardar aquí ya la partida, hermosos Tiene, va con guardado automático Imagino que se habrá guardado justo aquí No quiero volver a pisar esa calle Pero lo vamos a dejar aquí a nosotros Por el simple hecho de cruzarse con nosotros Escogí un...